Estás viendo Noticiero Way 31 en español, traído a usted por Athens State University y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este miércoles 2 de diciembre. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. Hoy el estado añadió casi 4 mil casos de coronavirus desde ayer. El Departamento de Salud dice que como 700 de esos casos son de un retraso de data. Ahora hay casi 257 mil casos confirmados y probable en el estado, más de 3 mil 300 personas han fallecido del virus. El estado también reportó un récord número de hospitalizaciones de pacientes con coronavirus por el tercer día corrido. Hay más de 1 mil 800 pacientes en el estado ahora mismo. Es un aumento de 22 pacientes desde ayer. Los centros médicos del Condado de Marshall pararon cirugías selectivas hoy por el aumento de casos en el área. También están implementando su plan de contingencia para añadir espacio para pacientes con coronavirus. Hay 47 pacientes con COVID en los centros médicos. El CEO del hospital de Huntsville dice que casi cada hospital en la parte norte de Alabama está viendo doble el número de pacientes con coronavirus comparado al mes pasado. Y ellos esperan otro aumento en las próximas semanas. El hospital está preocupado del número de empleados disponible. Ahora mismo más de 200 empleados no pueden trabajar porque dieron positivo o fueron expuestos. El Departamento de Salud de Alabama dice que va a seguir las directrices para una vacuna de coronavirus establecido por el CDC. Ayer el comité votó para trabajadores de salud y los residentes de hogares ancianos sean los primeros en fila para la vacuna cuando sea aprobada. El estado todavía tiene que priorizar en ese grupo porque solo tienen un número limitado de dosis. El plan de distribución se espera ser finalizada al fin de la semana, pero las primeras dosis pueden llegar tan pronto como en dos semanas. Waiter Irmans María Leal ahora reporta sobre las actualizaciones en los guías del CDC sobre cuarentena. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han decidido cambiar sus recomendaciones por cuánto tiempo debe ponerse en cuarentena. La agencia acortó el tiempo de cuarentena de 14 días a 10 días para personas expuestas a COVID-19. Eso podría ser reducido a 7 días después de resultados de pruebas negativas. La agencia describió la decisión como impulsada por datos y dijeron que han estado bajo revisión durante semanas. Funcionarios de salud han dicho que la mayoría de las personas con coronavirus son infecciosas dentro de una semana después de estar expuestos. María Leal, UV31. El gerente de incidentes del COVID-19 de los CDC indicó que las recomendaciones principales para estas Navidades son no viajar, lavarse las manos, utilizar mascarillas y mantener distancia. Las escuelas de la ciudad de Madison ascendieron el horario escalonado para estudiantes hasta el fin del descanso del invierno. Eso significa que estudiantes van a cambiar entre clases en persona y virtualmente hasta el 18 de diciembre. No es claro cómo estudiantes van a regresar cuando el próximo semestre comience el próximo año. Y mientras tanto, el distrito de escuelas del condado de Madison van a cambiar a ese horario escalonado mañana. Cinco escuelas en el distrito están tomando clases virtualmente solamente y eso va a continuar hasta que el principal anuncia un cambio. El Consejo de Educación de las Escuelas del Condado de Madison aumentaron el sueldo para maestros sustitutos. Para poder contratar más maestros, el trabajo ahora paga $75 dólares por día y eso es un aumento de $10 dólares cada día. Un hombre fue arrestado tras mentir de ser un preso de guerra para recibir beneficios. Los detalles al regresar. El programa de becas Men of Kennies de Athens State University puede ayudarte a forjar una carrera significativa. Tú puedes ser elegible para becas de matrículas, libros y vivienda. Participa ahora y es el maestro que siempre quisiste tener. Un hombre acusado de mentir de ser un preso de guerra va a ir a la corte mañana. William Tucker está siendo acusado de robar valor y falsificación. Él fue arrestado el viernes y ahora está libre bajo fianza. Tucker sí sirvió en el ejército, pero nunca durante un tiempo de guerra. Oficiales dicen que él mintió sobre recibir el corazón purpura y la estrella de plata para recibir beneficios. Oficiales todavía están investigando. Un hombre murió en un incendio en un hogar en Harvest. Oficiales están investigando la causa. Dos personas escaparon del hogar y ellos no quisieron ir al hospital. Han habido 51 fuegos fatales en el estado este año. El distrito de escuelas de la ciudad de Huntsville dice que están logrando avances en resolver problemas de un ataque cibernético. Clases fueron canceladas esta semana por ese ataque. Hoy, algunos empleados del distrito regresaron para discutir lo que van a hacer en el futuro. Maestros se esperan regresar mañana y se espera que estudiantes regresen la próxima semana, pero todavía no es claro si eso va a suceder. Tampoco es claro si cualquier información fue comprometida en ese ataque. Una organización de Huntsville se está preparando para ofrecer otro año de alegría navideña. La directora de Village of Promise explica los cambios que están tomando por la pandemia. Esta vez, Santa Claus está afuera y vamos a estar repartiendo regalos para la familia como un drive-thru. Esto es una oportunidad para mucha familia que no puede proveer a la gente y la comunidad de ellos. Especialmente durante estas fiestas como Navidad, Estación de Gracias, estos son muy difíciles para toda la familia. Nosotros notamos eso. Eso es porque nosotros estamos ayudando a la comunidad. Nosotros notamos que en el último mes y medio que más gente está perdiendo trabajo. Entonces, eso es porque tenemos la cosa de Santa Claus, de entregando a ustedes cada familia ropa, comida, para ustedes estar contentos y como una familia que merece todas las cosas. Y ese evento tendrá lugar el 22 de diciembre. Mientras tanto, el evento navideño de Huntsville Helping Hands fue pospuesto al 19 o 20 de diciembre. El evento va a ser en la Iglesia Unida de Huntsville. Y el evento fue pospuesto porque voluntarios del evento tienen que aislarse para proteger a personas del coronavirus. La organización todavía está colectando donaciones y regalos para familias en Albertville y Russellville. Y ustedes pueden encontrar más detalles sobre ambos eventos en nuestra página de web, waytv.com. Y ahí también pueden encontrar información sobre otros programas de Village of Promise. Nosotros vamos a traer de las últimas noticias en español cada día de lunes a viernes hasta mañana.